Así que vamos a gozarnos en su palabra. Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y en esta palabra vamos a reflexionar un poco sobre el carácter de Cristo. ¿Tenía carácter el Señor? Y vaya que sí tenía, ¿no? Se tomó el tiempo de trenzar un látigo, o sea que tuvo tiempo de arrepentirse y no lo hizo. Se tomó el tiempo mientras trenzaba el látigo de que la ira santa se le aplaque y no lo hizo. Una vez que terminó de trenzar el látigo, le empezó a sacudir a todos. Claro, él recordó una palabra que él mismo dijo, mejor es dar que recibir, ¿verdad? Así que él empezó a dar. Pero no es esa la palabra que vamos a compartir en esta noche. Dije Juan 6 y vamos a leer del versículo 60 al 71. 60 al 71. ¿Listo? Y dice, bueno, lleva por título en mi Biblia, no sé qué versión tiene usted, palabras de vida eterna. Y con respecto a esas palabras de vida eterna que Jesús habla en el capítulo anterior y aún en el mismo 6, los hombres dijeron esto. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros, algunos de vosotros, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Primero le habló a otra multitud de discípulos, pero ahora le habla, escuche, a los doce. Quiere decir que hay, en cierta manera, una forma diferente de hablar con la multitud, pero hay otra manera de hablar a los discípulos. Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿No os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? ¿Qué pregunta, eh? O sea, que entre los doce estaba el diablo. Uno era diablo. ¿Quién fue? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Bien, ¿por qué dije que vamos a compartir acerca de un poco del carácter de Jesús? Porque nosotros tenemos que entender algo. Por lo general, cuando la palabra de Dios empieza a ser adornada para que llegue más suave a los oídos de los oyentes, la palabra ya se comienza a adulterar. Cuando a la palabra de Dios se la empieza a adornar con ciento de cosas como para que el hermano no se ofenda, esa palabra no va a tener efecto ni en el crecimiento ni en la liberación de un hijo de Dios. ¿Me va siguiendo? Esto quiere decir que la palabra tal cual el Señor la expuso y con el mismo espíritu con el que el Señor la envió, que dice sus palabras llevan espíritu y vida. La palabra de Dios lleva el mismo poder, la misma esencia de su espíritu. Entonces, cuando predicadores empiezan a adornar la palabra para que la palabra suene agradable, algo ya comenzó a distorsionarse. ¿Me va entendiendo? Ahora bien, cuando Jesús empezó a hablar, había multitudes de personas, muchos discípulos, más de los doce que estaban a su lado. Entonces, muchos de esos discípulos, cuando oyeron lo que Jesús venía diciendo, como que no les gustó. Y usted tiene que saber lo siguiente. En cualquier oratoria espiritual o secular, en cualquier discurso que cualquier persona dé, sea político, sea religioso, sea un mensaje cultural, sea lo que sea, siempre hay dos tipos de personas en todo público. Acá hay dos tipos de personas en este público. ¿Sabía usted? Escuchemos el discurso que escuchemos, escuchemos la predicación que escuchemos. Quien sea el disertante, hombre, mujer, bueno, malo, siempre el público en todos los ámbitos y estratos sociales, siempre el público se divide en dos. Está el que aplaude el mensaje porque le gustó, porque le llegó, pero está el que critica el mensaje porque no le gustó. Entonces, uno habla bien, el otro habla mal. Y Jesús no fue la excepción. Él también en su público, lleno de discípulos, pero público al fin, porque cuando grupos de personas están oyendo una oratoria, es un público más allá de que seamos cuerpo de Cristo. Entonces, Jesús no fue la excepción. Jesús también tuvo dos públicos. Estaban los que lo avalaban y estaban los que lo criticaban, los que murmuraban. Pero Jesús tenía algo más, que él desde entrada, aún antes de hablar, él ya sabía lo que la gente pensaba. Antes de que la palabra fuera soltada, Jesús ya conocía el corazón de los hombres, sabía quién iba a estar de acuerdo y sabía quién se iba a oponer. Entonces, Jesús siempre tuvo dos tipos de público, el que estaba a favor y el que estaba en contra. Entonces, dice el versículo 60, cuando Jesús viene trayendo su mensaje, cuando casi va llegando al final del mensaje, el versículo 60 dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esos que dijeron eso, ¿estaban a favor o en contra? Vio que la gente siempre habla. ¿Usted ha visto, sin ir muy lejos, que en este tiempo de mundial, todo el mundo, hombre y mujer, se convierten en sábelos todos y en grandes directores técnicos. No estudiaron un pito de fútbol, pero todos son directores técnicos. Todos saben más que el director técnico. Pero por algo el otro está allá y los demás están acá. ¿Vio? Pero todos son opinólogos. Así pasa con todas las cosas. Esta gente que empezó a criticar a Jesús, lo primero que dijo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, recuerde que todo el pueblo que lo estaba oyendo, había muchísimos discípulos que lo iban siguiendo, más allá de los doce que tenía siempre permanentemente con él. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, murmuraban de esto. Murmuraban. Ahora, ¿qué es la murmuración? ¿Eh? ¿Qué es la murmuración? Sacar el cuero. ¿Qué es la murmuración? ¿Qué es? ¿Qué dijeron por ahí? ¿Hablar qué? Por lo bajo. Bueno, pero por ahí puede estar alguien hablando por lo bajo y no murmurando precisamente. Capaz que le está pidiendo el otro, no tiene un pañuelito que me chorrean los mocos y le está diciendo bajito, ¿verdad? Y no está murmurando. Pero por lo general, el que murmura siempre lo hace así, bajito y muy pegado al oído del otro. Bueno, Jesús sabía, fíjese, Jesús sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban, Juan les dijo, ¿esto los ofende? ¿Esto los ofende? Es muy fácil que un ser humano se ofenda. ¿Qué se ofende del ser humano? No, pero ¿qué se ofende del ser humano? ¿Cuál es la parte que por lo general se ofende? Bueno, la carne, pero ¿qué de la carne? ¿Eh? ¿El qué? El alma, pero... Por ahí vamos. Se ofende el orgullo de la persona. ¿Por qué? Porque justamente el orgullo de una persona se alimenta de sus propias verdades, que bien pueden estar muy erradas. El orgullo de una persona se alimenta de creerse en la divina pomada y creerse el sábelo todo, que su palabra es la más y que no acepta que otro le diga lo contrario a lo que él está diciendo. Entonces, cuando Jesús trae un mensaje como el que trajo, que estaba hablando de comer su carne y de beber su sangre, vaya, había que tener mucha fe para recibir ese mensaje. Entonces, los hombres lo comenzaron a criticar, a murmurar, y era Jesús. Era Jesús. Entonces, les dijo, ¿esto los ofende? ¿Y qué si vieran al hijo del hombre subir a donde estaba primero? O sea, ¿por qué Jesús le hace esta pregunta? Porque si no aceptaban que él era el pan vivo que descendió del cielo, porque él acababa de decir, el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Que esto lo dijo en los versículos anteriores que no hemos leído. Por eso es bueno que usted después lea. Entonces, si eso no le estaban creyendo a Jesús, Jesús dijo, ¿y qué será si ustedes mismos me vieran subir a donde estaba primero? Entonces, usted fíjese esto. Cuando generalmente un cristiano comete el error de empezar a dudar de lo que dice la palabra de Dios, su corazón, su alma, su voluntad se va a ir haciendo siempre dudosa de creerle a lo que sigue a la palabra de Dios. Cuando una persona empezó a no creer cierto aspecto de Jesús, el diablo es tan astuto que el diablo se va a encargar que si usted no le cree esto a Jesús, tampoco le crea esto otro. Tampoco le crea a esta otra palabra. Entonces, muchos cristianos terminan siendo grandes, pero no grandes en lo espiritual. Terminan siendo grandes incrédulos porque se han dejado llevar más por la murmuración que el enemigo ha soplado a sus oídos. Y sigue diciendo el 63, fíjese, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿De qué carne habla? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La única palabra que lleva espíritu y vida es la palabra del Señor. Usted puede decir palabras muy lindas, palabras muy dulces, palabras muy suaves, palabras muy bonitas, pero si esas palabras que usted habla a alguien no lleva el espíritu y vida, esas palabras no convencen a nadie porque no es lo lindo que usted hable, no es cuanto usted sepa y conozca, son las palabras de Dios las que tienen que llevar el espíritu y vida para que una persona pueda ser transformada. ¿Me está entendiendo? Ahora, sigue diciendo el versículo siguiente, el 64, pero hay algunos, subrayese algunos, algunos de vosotros, dijo Jesús, que no creen. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creen? Ahora, si yo le pregunto a todos los que estamos hoy acá, yo le digo, todos los que estamos acá creen en el Señor y todos me van a decir un gran amén. Nadie va a decir, yo no creo, pero ¿sabe una cosa? No es a mí a quien se lo tiene que decir, el Señor lo sabe. Él sabe absolutamente todo, quién cree y quién no cree. El Señor sabe de antemano quién está tomando cada palabra sin dejar caer nada al suelo o quién está acá físicamente ocupando un espacio pero su mente quizás está puesto en un problema y usted está escuchando una voz pero no la está oyendo. Recuerda que esto ya lo hemos hablado. Entonces, Jesús dice que Él sabe que algunos no creían porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ahora, ¿cómo se puede vivir con una persona como vivió Jesús con Judas sabiendo lo traicionero que era, sabiendo lo malvado que era, sabiendo lo avaro que era, sabiendo que era un hijo del diablo porque desde el momento en que Él decide, permite que Satanás entre a su corazón, esa persona termina siendo un hijo del diablo. Y yo sé y entiendo que cuando uno habla de tal persona y dice ese es un hijo del diablo, como que eso suena tan violento, pero es así. No hay término medio. O hay hijos de Dios o hay hijos del diablo. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. claro, pasa que no queremos oír eso. No queremos oír eso. Pero ¿somos de Dios o somos del enemigo? No hay término medio, entienda. Entonces, como que a veces nuestra ilusión o nuestra emoción dice, si yo sé que un día mi marido va a llegar pero y si no llega porque su dureza, su incredulidad es tan espantosa y terrible y se muere en esa incredulidad, murió murió como un hijo del diablo y parece duro. Pero si nunca aceptó a Cristo en su corazón, no es hijo de Dios. Entonces, como que siempre hay gente que este tipo de mensaje le choca y lo resiste porque cree que, bueno, finalmente todos tienen que ser salvos. No, Cristo no murió para eso. No murió para que engañemos a la gente haciéndole creer que finalmente todos van a ir al cielo. No van a ir todos al cielo porque Jesús siempre fue un hombre de carácter que habló lo blanco blanco negro negro bueno o malo santo profano el cielo o el infierno hijo de Dios o hijo de Satanás punto. Y Jesús estuvo con un hombre escuche usted lo está leyendo sabía quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar ahora yo le pregunto si Jesús sabía que Judas lo iba a entregar ¿por qué no le estuvo insistiendo día y noche que Judas tenga una verdadera conversión para que no se vaya al infierno porque no lo hizo si Jesús sabía que Judas se perdía Jesús sabía que Judas era hijo de Satanás porque en ninguna parte de la escritura usted va a leer que Jesús le rogara a Judas que verdaderamente tenga una conversión en ningún en ningún momento Jesús se lo ve hablando con Judas diciéndole Judas entregate a mí crea mi palabra rendite porque el diablo sí a Pedro se lo dijo Satanás te ha pedido para zarandearte pero yo he rogado que tu fe no falte y una vez vuelto confirma tus hermanos el diablo también le pidió al Señor la vida de Pedro para zarandearlo pero Pedro salió aprobado Judas no ¿sabe por qué? porque Dios no va a torcer la voluntad de nadie al Señor se lo recibe por amor y no por extorsión Dios no va a torcer la voluntad de nadie Él espera que por amor la gente se rinda a Él no lo quiere hacer bueno no hay término medio el Señor sabía que Judas acababa en el infierno entonces ¿por qué le hablo del carácter de Jesús? porque fíjese lo que viene a continuación dice el versículo 65 y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre ahora ¿usted entiende eso? Jesús les dijo ninguno puede venir a mí escuche porque esto alguno lo puede tergiversar para hacerle decir lo que en realidad no dice por eso es dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre alguno podría decir bueno entonces con ese criterio Judas se perdió porque no fue la voluntad del Padre que venga Jesús es muy fácil sacarse el lazo de encima es muy fácil echarle la culpa a otro inclusive a Dios ahora yo le pregunto y piense lo que me va a contestar Judas tuvo la oportunidad de venir a Jesús porque le fue dado del Padre sí o no la tuvo sí o no todos los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de venir a Jesús porque el Padre nos dio esa oportunidad todos los que están acá han tenido esa oportunidad del Padre ahora si alguno de ustedes por ejemplo se apartara y vuelve a ser peor de lo que era antes eso daría lugar para que digamos ah entonces no le fue dado del Padre para ser salvo podría ser eso sí o no podría ser eso sí o no entendió lo que pregunté verdad podría ser eso no claro que no porque desde el momento en que hemos llegado al Señor todos hemos tenido la oportunidad del Padre ahora que hagamos con la oportunidad que el Padre nos dio ya corre por nuestra cuenta no por Dios Dios ya la entregó ya nos dio esa oportunidad Judas también la tuvo eso quiero que entienda Judas también tuvo la oportunidad dada por el Padre no fue salvo ¿por qué? porque teniendo la oportunidad él prefirió abrir su corazón a Satanás que aún el mismo Señor le dijo Judas ¿por qué dejaste que Satanás llene tu corazón? entonces él también tuvo la oportunidad del Padre y no la supo aprovechar ahora fíjese lo que dice el versículo 66 y cuando estamos leyendo capítulo 6 versículo 66 ¿qué está leyendo ahí usted? 666 ¿de qué le habla ese número? y usted esto no es ni cábala ni es numerología pero este número es bien bíblico ¿qué significa el 666? ¿eh? ¿qué significa ese número? porque tampoco es casual lo que el versículo dice desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él no es casualidad lo que dice como tampoco es casualidad el número el 666 habla del del anticristo habla del número de la bestia habla del número del hombre y ¿por qué es 6? porque el 6 habla de la imperfección del hombre nunca va a alcanzar por sus medios la perfección en Dios si no acude al Señor mismo ahora fíjese lo que dice desde entonces ¿qué significa ese entonces? ¿cuándo fue ese entonces en que muchos decidieron volver atrás? ¿cuándo fue ese quiebre donde muchos decidieron de los discípulos volver atrás? ahora ¿por qué muchos volvieron atrás simultáneamente al mismo tiempo? piense lea y la palabra se revela sola mientras más usted la lee desde entonces entonces ahí está marcando un punto que hizo clic ¿cuándo fue ese entonces? desde entonces piense medite ¿cuándo fue el entonces suyo que usted menguó? ¿cuándo fue el entonces suyo que usted empezó a flaquear? ¿cuándo fue ese entonces que usted empezó a bajar los brazos? ¿cuándo fue ese entonces que usted empezó a mirar todo humanamente y empezó a encontrar los errores de todos los hermanos? ¿cuándo fue ese entonces? porque cuando se produce ese entonces entonces ahí su vida espiritual hace un quiebre y cuando su vida espiritual hace un quiebre su humanidad vuelve a aflorar entonces todo lo empieza a ver de nuevo humanamente carnalmente y diabólicamente por eso todo lo empieza a criticar todo lo empieza a murmurar todo lo empieza a juzgar y ve mal que este haga esto y ve mal que aquel haga lo otro y ve mal que porque usted ya se pone en una postura de controlar y juzgar punto por punto para seguir criticando cada vez más ¿me va siguiendo? entonces acá dice desde entonces ¿cuál fue ese entonces en la vida de muchos discípulos que decidieron volver atrás y ya no andaban con él hay un entonces vamos che trabajen las neuronas ¿cuándo es ese entonces? no no bien ¿eh? no está tan claro mire está tan claro tan claro ¿sabe cuándo es ese entonces? ¿eh? ¿sabe cuándo es ese entonces? ese entonces se produjo en la vida de muchos de esos discípulos cuando Jesús les sacó a luz su condición oculta de su murmuración hacia su persona entonces puede haber cristianos que vienen andando y van con su pecado oculto y pareciera ser que todo sigue saliendo bien porque como que nadie le descubrió el pecado ahora cuando a esa persona se le confronta el pecado se va se vuelve atrás porque sí seguramente ofensa pero algo más vergüenza de haber sido descubierto entonces se va entonces se va y en una oportunidad el apóstol tuvo que exhortar a un hombre que le dijo larga las dos mujeres que tenés quien se lo dijo y le dijo como pretendes como padre poner autoridad en la vida de tu hija si vos sos un desastre pecando y adulterando con dos mujeres al mismo tiempo achalai no piso más porque desde entonces que se lo confronta con el pecado vuelve atrás quienes vuelven atrás personas que no están dispuestas a cambiar frente a la reprensión del señor entonces como quieren seguir esa vida cochina como quieren seguir poniendo la mugre bajo la alfombra entonces cuando se ven al descubierto su carnet se ve al descubierto dice no no me conviene ya me descubrieron me voy a otro lugar donde pueda seguir haciendo lo mismo y que no me descubran entonces note esto desde entonces cuando toda esta gente decidió volver atrás cuando Jesús les dijo en la cara lo que estaban haciendo no se lo mandó a decir se los dijo en la cara ahora y fíjese 666 sabe cómo se llama esto esto se llama apostasía que es apostatar soltarse del señor largarlo y volvernos atrás por eso dice la palabra que muchos se desligaron de Cristo por lo tanto cayeron de la gracia entonces cuando una persona se desliga de Cristo se lava las manos tiene que saber que no va a ser tan fácil le va a costar y le va a costar mucho haberse soltado del señor estos discípulos que se volvieron atrás y escuche y ya no andaban con él entonces yo le pregunto y contésteme si una persona no anda con el señor entonces con quien anda se da cuenta que la palabra es clara decidieron no andar más con el señor entonces si decidieron no andar con el señor con quien andan andan con el diablo y yo lo lamento pero quizás usted está esperando bueno que cuántos familiares suyos cuántos parientes suyos vengan al señor pero va a tener que o activar su fe o activar su compromiso con Dios activar su santidad pero aún así cuando usted haga todo lo que esté a su alcance usted tiene que saber que la definición y la última palabra la va a tener ese pariente ese familiar y si no quiere venir al señor usted tiene que saber que no es del señor no es del señor aunque usted llore patalee digas pero señor 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 no es del señor ahí está la prueba el que no anda con el señor no es de el señor dijo el que conmigo nos junta desparrama y el que no es por mí contra mí es dijo jesús se da cuenta no hay términos medios entonces ahora tocando un poquito el versículo que sigue el 67 fíjese como el señor los desafía como el señor los desafía entonces jesús les dijo a los doce ahora le habla en una forma específica a los que estaban a su lado a que a los que le conocían en la intimidad aquellos que recibían de jesús unos buenos sopapos espirituales cuando tenía que llamarlo al orden no crea que lo hacía con esas palabritas dulces y hermanito como algunos hacen vio no ahora le habla a los dos específicamente y le dice ustedes también se quieren ir así sin pelo en la lengua y sabe que me gusta del señor fíjese queréis acaso iros también vosotros porque ya muchos se habían ido lo dejaron regalado al señor muchos se habían ido y ya no andaban con él ahora el que no anda con el señor como cree que anda hablando maravillas habla pestes habla mentiras porque esto es lo que usted tiene que entender si ya no están con el señor están con el enemigo y el señor dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo porque él miente desde el principio y vosotros queréis hacer las obras de vuestro padre el diablo quiere decir que si una persona no está con el señor inmediatamente automáticamente espiritualmente como quiera decirlo le pertenece a satanás si satanás miente desde el principio este que apostató y dejó al señor también va a mentir como su padre el diablo me está entendiendo usted no puede esperar verdad de una persona que se desligó del señor usted no puede esperar verdad porque para decir verdad hay que estar ligado al señor y ahí usted lo puede leer Juan 8 44 vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad escuche no ha permanecido ah quiere decir que en algún momento el diablo cuando no era diablo estuvo en la verdad claro que si no como diablo sino como que como el arcángel lucifer en un momento estuvo en la verdad ese es el cuidado que hay que tener ese es el cuidado que hay que tener por eso dice el señor en su palabra mire que aquel que esté firme no caiga por eso ninguno tenemos la autorización de parte del señor a creernos firmes en nuestras propias fuerzas porque si no son las fuerzas de él las que nos sostienen nada ni nadie puede sostenerse por su propia humanidad aquel que se cree fuerte en sí mismo no yo no voy a caer yo voy a ese el que de cabeza cae en lo que dijo que no iba a caer entonces él estuvo en la verdad pero fíjese no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira entonces los mentirosos son hijos de quién no hay término medio entonces en este versículo 67 cuando Jesús le dice yo quiero que usted vea esto y en esto se ve el carácter del señor cuando Jesús le dijo se quieren ir ustedes también en ningún momento escuche en ningún momento el señor trata de convencerlos para que se quede en ningún momento se lo ve al señor tratando de entablar un pacto de afloje como para que no se vaya ahí está el carácter del señor ahí está el carácter del señor que no tenemos por qué andar sobándole el lomo a los rebeldes a los maliciosos para que se queden acá nosotros vemos en este versículo que tampoco Jesús le hizo las cosas más fáciles escuche tampoco se lo ve a Jesús haciéndoles las cosas más fáciles a los discípulos para que ellos recalculen y digan bueno ya que Jesús aflojó nos vamos a quedar pobrecito Jesús no no nos vamos a ir no vamos a quedar con él no Jesús los confrontó y les dijo se quieren ir ustedes también así de una nomás Jesús no les anduvo sobando el lomo entonces sabe qué significa esto esto significa que el que quiere seguir a Jesús tiene que saber que hay un precio que pagar el que quiere seguir a Jesús hay un precio que pagar listo y no solamente que hay un precio que pagar el discípulo verdadero de Jesús está dispuesto a ese precio que no tiene que ver con plata que no tiene que ver con bienes materiales tiene que ver seguramente y tan simplemente como que la gente que usted ama es la primera que se le va a levantar en contra por ser un seguidor de Jesús como que aquella gente que seguramente está a su lado es la primera que la va a atacar por seguir a Jesús porque Jesús dijo los enemigos son los de tu casa por eso en una casa Jesús dijo van a estar divididos dos contra tres tres contra dos dijo el Señor porque cuando una familia no se convierte al Señor de pleno y solo una parte de esa familia se convierte el Señor usted tiene que saber que los inconversos que todavía no se han convertido al Señor en su casa esos son los primeros enemigos que le van a hacer la guerra por haber según ellos entre comillas haber cambiado de religión pero nosotros sabemos que no tiene nada que ver con religión entonces esto es simple esto es simple no hay que adornar la palabra no hay que ponerle florcita ni pajarito para que el hermano no se ofenda Jesús les dijo esto los ofende esto los ofende entonces cuando sacó a luz las murmuraciones y las críticas de ellos ese es el momento donde los carnales deciden abandonar al señor ese es el momento donde los carnales no están dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús entonces usted tiene que saber algo cuando salió a luz cuando el señor confrontó el pecado en sus propias caras solamente hay dos cosas por hacer no hay tres ni cuatro ni una solamente hay dos cosas según el tipo de público los que están a favor y los que están en contra hay dos cosas para hacer cuando el pecado es confrontado con la persona esa persona o lo acepta lo reconoce se arrepiente pide perdón se deja restaurar y sigue o bien hace como hicieron todos estos discípulos se van de Jesús y ya no andan con él entonces no hay término medio por eso usted va a ver que siempre en todos los casos siempre hay dos tipos de reacciones siempre hay dos tipos de gente siempre hay dos tipos de salidas entonces cuando el pecado salió a luz y se lo confrontó y se lo puso en la cara entonces si es un carnal se va a sentir avergonzado y se va a ir como ha pasado con algunos que cuando se los confrontó con su pecado se han ido porque no están dispuestos a cambiar entonces de vergüenza o de bronca se han ido y hoy son un desastre o bien la persona dice si reconozco pequé pero quiero cambiar necesito ayuda tendrá la ayuda porque eso es lo que dice la palabra el señor vendrá en su restauración y volverá a tener una nueva oportunidad pero el que se fue difícilmente la vuelva a tener difícilmente porque en tanto y en cuanto siga en esa postura viviendo como un pecador difícilmente la pueda tener entonces fíjese el versículo 68 les respondió y todo esto Jesús se lo estaba hablando a los doce más directamente a ellos le hizo la pregunta los otros se mandaron a mudar sin decirle a Jesús gracias Jesús hasta nunca vio como hacen todos los los cobardes y los sinvergüenzas se van todos se van en esa misma forma a Jesús se lo hicieron se mandaron a mudar sin decirle chau Jesús hasta aquí te seguí ahora no te quiero seguir más se mandaron a mudar de una ahora a los doce les dijo ustedes se quieren ir también y Jesús no hizo nada por detenerlos ese es el carácter de Cristo no hay que sobarle el lomo a nadie y dice el versículo 68 les respondió Simón Pedro señor a quien iremos que pregunta eh a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna Pedro le estaba diciendo nosotros no somos tan tontos para no darnos cuenta quién eres tú no somos tontos como para no saber qué palabra tienes tú qué palabra sale de tu boca que tus palabras son espíritu y vida ahora yo quiero que usted vea esto al igual que toda esta gente de la que tenemos historia porque aquí está escrita en la palabra de Dios todos pasamos por épocas todo cristiano tenga título no tenga título tenga don no tenga don todo cristiano pasa por diferentes épocas donde nuestra fe va a ser probada y a veces esa fe va a ser probada algunas veces más fuerte que otras eso significa que algunas situaciones serán bastante complicadas para luchar y salir y otras situaciones serán más como más calmas pero en toda situación en toda situación nuestra fe va a ser probada eso es lo que Pedro le dijo señor a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna entonces piense en esto una persona que se fue de Jesús se desligó de Jesús ya no quiere andar con él entonces de qué palabra se va a sustentar a la hora en que tenga un problema grande o un problema pequeño y donde necesite aplicar fe en la palabra de Dios dígame el que se fue del Señor qué palabra va a tener cómo va a sustentar su fe entiende por qué el que se va del Señor va a acabar destruido entiende por qué el que se va del Señor se desliga de él y ya no quiere saber más nada del Señor también se desliga de la palabra que tiene poder y vida entonces ya no hay palabra de vida en esa persona sino palabra de muerte y cuáles son las palabras de muerte y obviamente los mensajes que el enemigo le va a predicar constantemente a su mente y a su corazón entonces no puede haber una persona escuche no puede haber una persona que no tenga a Cristo y que pretenda tener palabra de vida y poder si no tiene a Cristo no tiene palabra de vida entonces yo veía hoy porque aún hasta los cristianos se engañan yo veía hoy que muchos escribían y ponían la foto de Messi arrodillado en la cancha y con los dos dedos así mirando para arriba y que porque él dijo gracias a Dios nos dio una alegría o sea la gente cree que porque un impío un inconverso dice el nombre de Dios ya creen que es cristiano porque dijo gracias a Dios todo el mundo dice gracias a Dios pero no por eso es cristiano como el otro el otro dijo en una en una ¿cómo se llama eso que hacen los periodistas? una una no entrevista no no tiene otro nombre una conferencia porque otro de los jugadores dijo el de arriba nos dio una manito ¿quién es el de arriba? o sea porque entonces ¡ay! glorificó a Dios minga no glorificó a Dios cualquiera dice el de arriba nos dio una manito pero eso no significa tenerlo a Cristo en su corazón ¿me está entendiendo? y muchos cristianos también creyendo que porque Messi dijo gracias a Dios y sabe que él dijo él alguna vez y todos creen que porque él hace así mira al cielo está mirando a Dios o se refiere a Dios sabe que dijo él una vez ¿cuántos han oído porque él siempre hace así? ¿cuántos han oído? ¿sabe por qué él hace siempre así? y uno cree que está glorificando a Dios porque cada gol que hace se lo dedica al abuelo o la abuela que se murió y él cree que está en el cielo bueno si recibió a Cristo sí si no recibió a Cristo no pero cada vez que él hace así es porque le está dedicando el gol a su abuelo o a su abuela muerta y la gente dice mira glorifica a Dios ¿se da cuenta? entonces el que no tiene a Cristo no tiene la vida el que no tiene a Cristo no tiene la palabra de vida eterna entonces Pedro en otras palabras le dijo Jesús no somos tontos como los otros para dejarte solo y para irnos sabemos quién eres y sabemos qué palabra tienes entonces ese es un cristiano que está dispuesto a servir al Señor y a pagar su precio entonces fíjese la pregunta la pregunta que cada uno hoy debe responder es la misma pregunta que hizo Pedro ¿a quién iremos? cuando usted tenga problemas ¿a quién va a ir? cuando esté angustiado en aflicción a quién va a ir si no es a él qué palabra le va a sustentar si no es la palabra de Dios y termina diciendo fíjese Pedro él tomó la palabra y le dijo al Señor y nosotros refiriéndose a los doce escuche porque él él hablaba por los doce entonces dijo nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente pero entonces para que Pedro no se engañe Jesús le dijo no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo hablaba de Judas Iscariote hijo de Simón porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce claro Pedro hablaba por los doce en representación de los doce vio que siempre pasa eso que cuando hay un grupo de hombres de mujeres de niños de quien quiera que sea siempre hay uno que es el que se atreve a hablar y los otros están dale vos dale vos y empiezan a decir los nombres cuando uno dice a ver quien va a orar y ahí empiezan Juan Pedro Luis María se empiezan a nombrar porque claro siempre hay uno que toma la delantera el más no quiero decir cara dura el más el más decidido el más sinvergüenza pero no sinvergüenza de maldad sino el sinvergüenza el que no tiene vergüenza y va al frente y dice yo y todos los otros se escudan atrás de ese bueno ese era Pedro que hablaba por todos claro Pedro no sabía lo que había en el corazón de Judas pero el Señor sí sabía por eso cuando Judas respondió por todos Jesús le tuvo que decir no los elegí yo a ustedes doce y estaban los doce y uno de ustedes es un diablo qué momento y se empezaron a mirar los doce quién será y fíjese que en ese momento Jesús no se los reveló se los reveló cuando llegó el momento de la cena la última cena donde su vida iba a ser entregada a la cruz le dijo a Judas lo que has de hacer hazlo pronto y tan sinvergüenza este tipo tan sinvergüenza que en la cena se atrevió a meter un pedazo de pan en el plato de Jesús era el colmo del cinismo porque a ese punto llegan los que ya cayeron de la gracia de Dios el único que se atrevió a meter el pan en el plato de Jesús ¿sabe de qué habla eso? y cuando le empezaron a decir a Jesús Señor seré yo el otro seré yo seré yo y en un momento dado este hijo del diablo viene y mete el pan en el plato de Jesús y antes de que hiciera eso Jesús dice el que mete el pan en mi plato ese es y sabe qué significa meter el pan en el plato en este caso en este caso de Jesús significa intimidad porque sólo con quien uno tiene intimidad puede meter o tiene un compromiso de amor solamente uno puede ir y meter y comer los otros 11 no lo habían hecho siendo que ahí estaba el discípulo amado de Jesús el que siempre se recostaba en su pecho ahora escuche si había un discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús por qué no metió el pan en el plato de Jesús lo podría haber hecho tranquilamente por el vínculo de amor que había entre ellos y sin embargo este sinvergüenza que lo iba a vender lo iba a entregar porque ya Satanás estaba en su corazón se atrevió a hacer descaradamente lo que los otros 11 no hicieron entonces cuando una persona usted tiene que entender esto cuando una persona ya está lejos del Señor cuando su corazón está sin Dios hace las cosas más depravadas hace las cosas más envergüenzadas hace las cosas más irónicas porque ya no está el Señor en su corazón por eso es que después cuando un cristiano ve el andar y el obrar de ese tipo de gente muchos dicen pero si este iba a la iglesia mira ahora lo que hace claro por qué lo hace porque ya no está Cristo en su corazón porque apostató cayó de la gracia apostató ya no lo tiene el Señor entonces como no lo tiene el Señor usted tiene que recordar que Jesús dijo si no está el Señor el enemigo vuelve y toma lugar en ese corazón pero el enemigo es tan astuto que no vuelve solo vuelve con siete demonios peores y el segundo estado de esa persona tiene que ser peor que cuando no lo conocía al Señor por eso usted tiene que saber que servir al Señor y seguir al Señor no es juego no es solo para los momentos en que nos sentimos bien y felices es siempre te sentís mal tenés que servir al Señor tenés que servir al Señor tenés abundancia tenés que servir al Señor tenés estás pasando un momento de necesidad de estrechez tenés que servir al Señor tu marido te hace la vida imposible tenés que servir al Señor tu esposa te hace la vida imposible tenés que servir al Señor no como algunos deciden no si si mi mujer no viene no voy o viceversa la salvación es personal no matrimonial ni familiar ni congregacional es personal tienes tu fe tenla para contigo y que tu buen ejemplo ayude a los otros a venir al Señor pero en definitiva tu fe te va a servir para tu salvación punto porque esto se vive personalmente con el Señor entonces Pedro le dijo Señor ¿a quién iremos? solo tú tienes palabra de vida eterna entonces grábeselo muy bien una persona que se fue del Señor dejó de tener en su vida palabra de vida eterna entonces ¿qué es lo que tiene ahora? solo palabra de muerte no puede seguir teniendo palabra de vida si ya no lo tiene el Señor entonces medite en esto porque en verdad que Jesús nunca nunca encontramos un ejemplo ni una cita bíblica que hablando con alguien les haya sobado el lomo para que nunca lo deje a él Jesús siempre lo confrontó con la verdad entonces esto significa significa que cada vez que Jesús confronta la determinación la tiene el confrontado pero que se tiene que determinar se tiene que determinar porque usted ni ningún cristiano puede andar a medias tintas o somos o no somos o estamos o no estamos o le pertenecemos o no le pertenecemos pero Jesús siempre nos va a confrontar con esa verdad póngase de pie